¿Cómo está toda esa gente de Sabores Bolivianos? Una vez más nos encontramos donde la señora Nancy y en esta oportunidad nos va a enseñar a hacer la chicha de maní. ¿Cómo está señora Nancy? Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para enseñarle a hacer nuestra tradicional chicha de maní. Es verdad, porque si usted viene a Santa Cruz tiene que probar esta delicia. Es fácil de preparar, ¿no? Sí, fácil, no es nada difícil. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Vamos a utilizar el maní. Ya. En este caso vamos a usar un kilo. Vamos a usar azúcar para endulzar y obviamente la harina de trigo. Muy bien. Vamos a usar 10 litros de agua para hacer estas cantidades de ingredientes. Vamos a poner el agua a hervir. Vamos a proceder entonces a tostar el maní. Lo echamos a la olla y esto lo batimos constantemente para que no se nos pegue. Para que no se queme. Así solito, sin aceite, nada. Solito se va a cocinar. Solito se cocina. Bien. Entonces batimos y batimos porque si no lo batimos se nos chamofre y te hace amarga. Amargo el maní y sale amarga también la chicha. Correcto. Tiene que quedar más o menos... Así. Así. Ese es el color que tiene que crear su maní. Y ya. Vamos a proceder a licuar. ¿Todito se lo pone o da poquito? Sí, a poco. Sí. Para que no se nos cargue la licuadora y no se vaya a quemar. Entonces procedemos a echarle agua. Puede ser de acá caliente. Para que ayude a remojar el maní. Y no le sea muy complicado para licuarnos. Ahí en casa asegúrese de tener una buena licuadora. Antes se hacía con tacú, ¿no? Hace años atrás. Pero para ahorrar los tiempos. Claro. Ahora ya tenemos que hacerlo más práctico a todos. Y como vemos aquí tenemos ya nuestro maní licuado. Esta es la consistencia. Bien licuadito para que no quede muchos granos, ¿no? Ajá. Actualmente, ¿de qué hora a qué hora está trabajando? Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta es la harina. Si queremos, lo podemos batir directamente así. Pero más fácil es meterla en la licuadora. Ya. Ya. Entonces le ponemos agua fría. Para que no se nos haga grumo. Sí. Y procedemos a echarle la harina. Eso da poquito igual también, ¿no? Para no trancar la licuadora. Sí, sí, la licuadora. Esto es medio kilo de harina. De la misma manera que el maní, vamos a licuar todo hasta que se acaben nuestros ingredientes. La harina tradicional, ¿la de trigo? Sí, la de trigo. Ya. Para que espesita. A mí me gusta espesa. Sí, espesa. Y bien dulcecita porque ese es el secreto. Y esto lo vaciamos acá. Y mezclamos todo. Ah, lo va echando de a poquito. Y luego hacemos una mezcla con todo. Sí. El maní y la harina. Y lo bate de manera envolvente ahí. Sí. Que se unifique. Para que se unifique todo. Agregamos nuestra mezcla. Esto tenemos que ir echando y batiendo para que no se nos haga grumo. Que enfríe esto. Ajá. Y recién endulzamos. O también, pero en este tiempo de calor no se puede endulzar, digamos, así caliente porque el azúcar lo hace fermentar si se frega muy rápido. Ah, mire, esa no me la sabía. Una vez hierve, controlamos unos 15, 20 minutos. Como ya el maní está tostado, ya la harina ya es poco lo que le falta en cocer. Y ya una vez que ya está fría y endulzada, lo podemos colar porque como ves quedan unos granitos de maní. Siempre va a quedar porque la licuadora no licua muy bien, ¿no? Ya está nuestra chicha, ha culminado el tiempo de cocción. Enfrío un poquito, ¿no? Sí. De unos 20 minutos que ha hervido, lo dejamos enfriar y procedemos a colarlo. Bien. En cualquier colador que tengamos. En este caso voy a usar este y vamos a colar. Uno. ¿Ves? Estos son los grumos que quedan, mire. Para que no quede eso muy espeso y chaspe la garganta, es que procedemos a colarlo. Bueno, ahora estamos procediendo a ponerle azuquitar o lo que usted desee. Puede ser azúcar blanca, morena o stevia en caso que no consuma azúcar. Y para servir, aquí le voy a servir uno para usted, doña Nancy. Este, para mí, seguramente que espectacular. Bueno. A probar. A probar la chicha. Rica. Y reflejante. Voy a llevar un litro. Le encargo ahí. Si usted que está de pasada por Santa Cruz, tiene que venir a visitar el local de doña Nancy y probar la mejor chicha del mundo. A la invitación usted también, porque no solamente hace refrescos. Claro. También hacemos chicha. Chicha de somo, chicha de maní. Y como han visto, hemos preparado la riquísima chicha. Estamos ubicados aquí en la calle Perú, al lado del consulado de España. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su negocio. Y como siempre, lo que le preguntamos a la gente, ¿qué queremos? Sabores bolivianos. Sabores bolivianos.